¿Qué es el corazón de la mujer? La Fundación Británica del Corazón, que es muy interesante, y está enmarcada en una muestra de arte, fíjate vos, de la Fundación Rossi. Nosotros entrevistamos a expertos para hablar del corazón de la mujer haciendo foco, pero hablando también del corazón de los argentinos. A ver. El tema de las enfermedades cardiovasculares de la mujer ha tomado mucha relevancia en los últimos años. En los últimos años, generalmente no era tenido muy en cuenta, se consideraba que la mujer era un género de bajo riesgo para tener enfermedades cardiovasculares. Y en realidad lo que pasaba era que no se prestaba atención. Y se ha determinado que la enfermedad cardiovasculares no se presenta igual que en el hombre, y sí tiene un riesgo elevado, al igual que ocurre en el caso del hombre, solo que no pasaba a ser tenida en cuenta habitualmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene la mujer? Los mismos que el hombre, digamos. Básicamente los más conocidos son la hipertensión arterial, el tabaquismo, la falta de ejercicio, sedentarismo, la diabetes, el colesterol elevado en sangre, o también una dieta que nos siga las recomendaciones apuntando a incorporar frutas y verduras y a restringir los alimentos ricos en grasas. ¿Hay una cuestión hormonal que aumenta el factor de riesgo? Si bien no está claro, en las mujeres que se encuentran en la etapa fértil antes de la menopausia, el riesgo cardiovascular es menor. Y cuando la mujer entra en la etapa menopáusica, su riesgo se eleva. Por eso es importante conocer esta implicancia en el riesgo cardiovascular que tiene el cambio hormonal. Cuidarte el corazón, esta estupenda muestra de arte que enmarcó las últimas novedades en relación a la salud cardíaca que expresaba acá el especialista. Y también es el estudio importantísimo de la Fundación Británica del Corazón. Otros títulos, Joker, Joaquin Phoenix adelgazó 23 kilos para hacer la película con una dieta extrema de 500 calorías. Tremendo, muy bravo. Otro de los temas, crean una esponja para la higiene femenina después del sexo. El producto surgió después de una charla entre amigas y está hecho de un material muy novedoso. Está en tn.com.ar barra salud en Con Bienestar.